¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía? Ya que en días pasados, de acuerdo a las informaciones que él suministró, Henry Ramos presentó en su cuenta Twitter oficial, él presentó en su cuenta Twitter, él llama al delito en nuestra entidad federal, él asume en su cuenta oficial que en el estado de Anzuategui, en unos hechos donde pretendían saquear nuestra, hacer algunos saqueos, él planteó que en esa oportunidad, tres personas habían muerto en el estado de Anzuategui, producto de enfrentamientos inexistentes entre la Guardia Nacional y el pueblo, cosa que no sucedió. Razón por la cual, nosotros invocando el artículo 285 y 286 del Código Orgánico Procesal Penal, venimos a plantearle a la Fiscal General que abra esta investigación, y de igual manera, de acuerdo al artículo 285, 286 y 293 del Código Orgánico, del Código Penal, solicitamos que esa investigación se profundice, y este señor, por el hecho de delinquir, de incitar al odio, al delito, sea procesado y que no haya impunidad, sino que sea castigado con todo el peso de la ley. De igual manera, quiero informar que él utilizó a operadores del estado Anzuategui, a un representante sindical, Miguel Quirós, para que entregara armas y recursos a algunos delincuentes de Barcelona, Tronconal, para que trataran de propiciar saqueo, cosa que no pudo realizar. En estas dos fotos que señalo, está Miguel Quirós, y está el representante de la Asamblea Nacional, su presidente, Henry Ramos Alú, en actividades. Es de resaltar que Miguel Quirós está vinculado, desde el año 2012 hasta el año 2013, en algunos delitos de enfrentamiento por el control de obras civiles en el estado Anzuategui, donde incluso murieron algunas personas. Henry Ramos se ha caracterizado por tratar de generar odio en la población. Para nosotros es la punta que dirigen las acciones violentas, y ellos, bajo una orientación nacional, en donde presuponen que ADE controla el estado Anzuategui, en el sentido de la oposición, están utilizando mafias sindicales para crear disturbios y crear caos en el estado Anzuategui. Nosotros repudiamos estas acciones y le solicitamos entonces al Ministerio Público que abra las investigaciones, que no haya impunidad, que se castigue a este dirigente de Acción Democrática, que, desesperado, lleno de odio y de ira, intenta por la fuerza sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Ellos pensaron o quisieron replicar la situación de Sucre en el estado Anzuategui, para generar la violencia y que, en consecuencia, la OEA se pronunciara contra Venezuela. No lo han logrado ni lo lograrán. Nosotros vamos a seguir en nuestras actividades pacíficas y llamamos a que en Ramos Alú a retractarse de lo dicho, de lo que planteó, del llamado al odio y del llamado a la violencia. Y si tenemos que acudir a la Asamblea Nacional, vamos a acudir solicitando un derecho de palabra para que se castigue a este delincuente, porque no está actuando sino como delincuente. Por un lado, el presidente de la República llama a la paz, al entendimiento, a la concordia, a la fraternidad y, por otro lado, sectores de la oposición, encabezados por Henry Ramos, están llamando a la violencia. En el estado Anzuategui estamos actuando de acuerdo a la Constitución y las leyes, tratando de hacer un esfuerzo en mantener la paz y la tranquilidad en nuestra entidad, pese a la manera como están forzando la violencia en nuestro estado Anzuategui. No solamente Henry Ramos, también representantes de la derecha, en este caso el diputado nacional Armando Armas, también está propiciando o fomentando hechos de violencia. Nosotros queremos denunciarlo y le pedimos a la población que se desmarque de estos violentos, de estas personas que tratando de generar acciones de fuerza en la calle, quieren sacar por la vía de la violencia al presidente Nicolás Maduro. Tratemos entonces a los compatriotas del estado Anzuategui, tratemos de alejarnos de los violentos, fomentemos la paz, fomentemos la unidad, trabajemos en función de garantizar la estabilidad democrática y de que el presidente de la República siga como hasta ahora impulsando el plan de la patria, siga impulsando los 15 motores de la economía y haga posible e irreversible el socialismo y la revolución. Gobernador, en alguno de estos tuits, además de ese llamado de que no hubo sugerido que usted dice, hay alguno que se incitó a salir a la gente a la calle, o sea, ¿por qué usted dice que él es el que está detrás de los hechos? Porque su cuenta Twitter oficial, el día 14 de este mes, se presentan algunos intentos de saqueo por parte de la delincuencia organizada en el estado de Anzuategui, cosa que no lograron gracias a la acción inmediata y oportuna de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y de la Policía Nacional. Y él, después de los hechos del día martes en la noche, de intento de saqueo, en la mañana, cercano a las 6 de la mañana, él publica en su cuenta oficial Twitter, que en ese momento, en la noche, le informaban a él que habían enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el pueblo, cosa que no sucedió y que en ese momento ya habían sucedido tres muertes. Es decir, él estaba replicando, reproduciendo lo que en el pasado, en el año 2002, 2002, el 11 de abril, militares contrarios al presidente Chávez, decían que a esa hora ya había una cantidad de muertos, cosa que no fue verdad, cosa que era incierta. De la misma manera, Henry Ramos tenía dentro de los planes, de acuerdo a la información con las bandas organizadas, del AMPA organizada en el estado de Anzuategui, tenía entre sus planes generar muertes para que se creara un espiral de violencia y en consecuencia, esa violencia propiciara un estallido social, buscando algo parecido al sacudón del año 89. Las condiciones son totalmente distintas. En aquel momento, había un presidente oligarca plegado a la derecha. En esta oportunidad, hay un presidente obrerista que está con el pueblo, que defiende al pueblo y que mientras más dura es la crisis, más él trata de proteger a nuestros pueblos. Mientras más dura es la situación de la asfixia económica en Venezuela por parte de la guerra económica, más preponderancia le da a nuestro presidente para resolver las situaciones sociales de nuestra gente a través de las misiones y otros logros importantes de la revolución. Gobernador, ¿ese tuit es el único fundamento que usted tiene para hacer esta denuncia? Por supuesto. De acuerdo al artículo 57 de la Constitución, se dice que cuando una persona realiza propagandas de guerra o llama a la violencia, tiene que ser castigado por la ley. Y el artículo 58 de la Constitución establece que la información debe ser veraz, oportuna y a tiempo. Y la cuenta Twitter de Henry Ramos, como la de todos nosotros, es una manera de transmitir información a la población. Las redes sociales constituyen un medio de informativo, razón por la cual tiene que ser castigado. Y Conater también penaliza esa situación. La ley Resorte también lo penaliza. Es decir, Henry Ramos está al margen de la ley, está fuera de la Constitución y tiene que ser castigado. La fiscalía no puede pasar por alto esta situación planteada por él. Y por supuesto los tribunales tienen que abocarse rápidamente. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer junto con el presidente Nicolás Maduro para proteger a nuestra gente, para proteger a nuestro pueblo. Y los violentos los vamos a sacar, apartar, para que no puedan generar la violencia que ellos quieren. Están buscando un muerto en el estado de Anzuategui. Están buscando muertos en Venezuela para sostener la maniobra política de la espiral de violencia que saque por la fuerza a Nicolás Maduro. No podrán, no lo han hecho, no podrán y nosotros vamos a mantenernos en pies de lucha para garantizar la paz y la tranquilidad que es lo que en este momento está planteando nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, entonces ustedes a esta hora veían parte de la denuncia del gobernador del estado de Anzuategui, Nelson Moreno, denuncia al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, por presunta instigación a delinquir en unos hechos violentos suscitados, suscitados según el gobernador en el estado de Anzuategui, su única prueba, un tuit por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú.